Estoy muy sobresaltada Porque ya se acerca el día Que del brazo de mi novio Entraré en la picaría Ya me han encargado el traje Este encaje y será fina Y mamá para ir de viaje Me ha comprado Vaselina Todos aseguran que mi vida tal Es muy conveniente Para no andar mal Pero soy tan inocente Que no acierto a comprender Para qué es la vaselina Ni en qué sitio la pondré Si usted ya lo sabe Me debe explicar Si el día de boda La tengo que usar Aseguran mis amigas Las viuditas y casadas Que poniendo vaselina No se nota casi nada Ayer dijo mi familia Que en el día de la boda Mucha gente irá a la iglesia Y quizá No entre todas Y como a la fuerza No debe ser Veré si con gusto La puedo meter Pero soy tan inocente Que no puedo comprender Para qué es la vaselina Ni en qué sitio la pondré Si usted ya lo sabe Me debe explicar Si el día de boda La tengo que usar Tengo ganas de que llegue Ese día tan dichoso Para usar la vaselina Solamente con mi esposo Para dármela en el pelo Y ponerlo muy brillante Si le gusta a mi marido Por detrás O por delante Aunque si me diera También por detrás Necesitaría Cuatro cajas más Pero soy tan inocente Que no acierto a comprender Para qué es la vaselina Ni en qué sitio la pondré Si usted ya lo sabe Me debe explicar Si el día de boda La tengo que usar Es decir, me debe explicar Entonces, si se siente La mente Gracias.